¡Suscríbete al canal! Estos son nuestros titulares. El jefe de cartera para el desarrollo económico de Chía habló sobre la reactivación gastronómica, cultural y turística. Asimismo, el director de turismo se refiere a diferentes temas de interés general. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Rita se refirió a las diversas iniciativas comerciales para este importante sector. En cuanto a la información de la seguridad, capturado hombre que asesinó a un niño de la comunidad de Embera, menor de tan solo ocho años de edad. En cuanto a la información regional, más de 5.600 millones en convenios con 88 Juntas de Acción Comunal de la provincia de Gualibá. Y llegan los deportes a Canal 8. El director del Instituto de Recreación y Deporte de Chía se refiere a la instalación y puesta en marcha de la nueva pista atlética para la ciudad. Iniciamos con la importante información que se teje alrededor de la reactivación económica, turística y cultural. Estas son las iniciativas que están adelantando las autoridades competentes. Hoy nos acompaña el jefe de cartera para el desarrollo económico del municipio de Chía, el secretario Oscar Javier Rodríguez Maldonado, quien viene adelantando unos procesos muy importantes en articulación con las demás autoridades competentes. Todo con el fin de continuar esta reactivación económica tan importante, no solamente de la ciudad de La Luna, sino de la región. Secretario, gracias por sacar el tiempo a atendernos y bienvenido. Cordial saludo para ti, Victoria, para todos los integrantes de Canal 8, por supuesto, a cada uno de los seguidores en Chía y en la región de este importante medio de comunicación. Bueno, secretario, es que estamos hablando acerca de temas muy importantes, emprendimiento, ruta turística, temas medioambientales, también para generar también esta reactivación gastronómica, artesanal, bueno, muchas noticias. Bueno, sí, es muy importante la tarea que para finalizar este cuatrenio, en la vigencia 2023, las proyecciones que tiene la Secretaría para el Desarrollo Económico en sus dos direcciones. La dirección de turismo, como ya lo ha indicado nuestro director, todo el tema de lo que fue culminar el año anterior, con los dos grandes eventos, el festival gastronómico que nos dejó en un punto muy alto lo que es la gastronomía de Chía, un evento tan importante como lo fue. El reto para este año será superar todas las expectativas en términos del gran evento que tiene Chía en el sector tan importante como la gastronomía que enmarca y posiciona de manera muy importante a Chía en términos de economía a través de la gastronomía, a través de ese componente que también jalona el turismo en nuestra ciudad y que seguramente dentro de lo que podamos proyectar nosotros en nuestro plan sectorial de turismo que presentaremos en las segundas sesiones ordinarias de esta vigencia al Consejo Municipal, donde esperamos que esta herramienta de planeación para el sector turístico de Chía sea ese elemento importante que nos va a llevar a cumplir las acciones y las metas en el corto, mediano y largo plazo para que Chía tenga realmente un desarrollo turístico y le apostemos realmente a que podamos tener ese complemento que hoy le falta a Chía en términos de turismo. Adicionalmente, pues todas las acciones que venimos apoyando a través de esa misma dirección a los emprendedores del sector turístico a través del programa Paellet, a través de las rutas turísticas que se han venido desarrollando. El año pasado desarrollamos la ruta artesanal, donde hay varios talleres artesanales, está la tienda artesanal Chíasue, que hace parte de esta ruta turística, donde seguramente en este año también vamos a incluir a algunos actores dentro de esta ruta turística, como ya lo han venido solicitando por la importancia que tiene y porque va a ser una ruta que va a ser muy visitada. Vamos a darle la promoción, la publicidad necesaria para que eso se dé. De igual manera, también tenemos previsto hacer el relanzamiento de nuestra tienda artesanal Chíasue, en el Centro Comercial Terranova, ya tenemos consolidados todos los artesanos y emprendedores que hacen parte de nuestra tienda artesanal, con todo su talento, demostrado allí en sus productos, elaborados con el talento de las manos de nuestros artesanos y de nuestros emprendedores. Y en términos de lo que se ejecutará en la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial, pues bueno, iniciamos con los martes de empleabilidad, en nuestra agencia pública de empleo, con nuestras ferias empresariales y artesanales, en el marco no solamente de los espacios públicos del municipio de Chía, como el Parque Santander, sino también en los grandes establecimientos que nos han permitido llevar a nuestros artesanos, a nuestros emprendedores, como son las grandes superficies de la ciudad, las ferias regionales, para lo cual ya hoy iniciamos las convocatorias para los emprendedores 2023, que van a ser parte de ese programa Chía Emprende Segura. De igual manera, seguir apostándole al fortalecimiento del sector agrícola y pecuario del municipio, con el apoyo de todos nuestros profesionales en el área agrícola y pecuaria que tenemos en esta dirección, y el desarrollo, obviamente, de los proyectos productivos para nuestra población, llámese población con discapacidad, población víctima del conflicto armado, en Badres Cabeza de Hogar, en fin, todos los grupos poblacionales de interés que nos hemos puesto en la tarea de apoyar a través de las acciones y las actividades que genera la Secretaría para el Desarrollo Económico. Claro que sí, secretario. Rápidamente, el comparativo, las expectativas, teniendo en cuenta un año tan difícil como lo fue el 2020, 2021, 2022, que ya de manera progresiva estábamos reactivándonos a comparación con este año. Bueno, vamos saliendo de un bache tan complejo como fue los temas tan álgidos que nos dejará los efectos negativos de la pandemia. Creo que ya estamos en un proceso de más tranquilidad. Sin embargo, la crisis económica que vive el país por los altos precios, los costos que nos han generado los índices de inflación tan altos que hoy ostenta el país, han llevado a que también nos repensemos en las nuevas estrategias de cómo desde el accionar de la Secretaría, de la Administración Municipal, podemos apoyar no solamente a nuestros empresarios, sino también a nuestra comunidad para mitigar esos efectos negativos que hoy los costos de vida nos están llevando a que cada día consumamos menos. Bueno, pues claro que es importante información. Muchas gracias, como siempre, por atendernos al jefe de cartera para el desarrollo económico. Estaremos allí muy pendientes. Seguir, secretario, continuar con esta premisa, chía, le compra chía, que juntos saldremos adelante. Claro, esa es una estrategia que se implementó en ese gobierno, pero que deben de seguir todos llevando a cabo, de seguir fortaleciendo lo nuestro, lo propio, apoyando a nuestros comerciantes, a nuestros emprendedores, a nuestros artesanos, a todo aquel que tenga una iniciativa de crecimiento para su familia, para generar calidad de vida. Creo que a eso le hemos venido apuntando desde la Secretaría para el Desarrollo Económico, tratando de apoyar todos los sectores económicos, a los grupos familiares, a través de los diversos programas, como lo venimos haciendo desde las otras dependencias de la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, Luis Carlos Segura, que lo que pretendemos es finalizar este cuatrenio con las mejores acciones, las mejores actividades, dando cumplimiento a nuestro plan de desarrollo, en función única y exclusivamente del bienestar de nuestra comunidad. En esta oportunidad nos acompaña el Director de Turismo de nuestra querida Ciudad de la Luna, John Edgar Rosso Gamboa, quien tiene importantes noticias, precisamente en el marco de esta reactivación económica, pero por qué no emocional y turística. Sabemos que han trabajado de manera articulada, muy importante, y buenas noticias para este 2023. Pues Vicky, muchísimas gracias, un saludo especial, obviamente a Canal 8, agradecer por este bonito espacio de comunicación para poder también transmitir un bonito mensaje a la comunidad del municipio. Y bueno, vienen las famosísimas Cartillas Turísticas de Chía, un producto en el cual está pues asociado a los talleres de anfitriones turísticos que se llevaron a cabo en el último trimestre del año, 2022, cuyo propósito pues tiene fortalecer el arraigo territorial en la comunidad del municipio. En ocasiones pues la misma comunidad no conoce acerca de la historia de los lugares de interés turístico, dónde se encuentran ubicados, qué contiene Chía en materia de turismo, qué historia enmarca el parque principal, el parque Ospina, qué significan eso de los ocho portales que conducen al parque principal. Entonces, como producto final, quisimos llevar a cabo una cartilla muy práctica, de bolsillo inclusive para que la podamos tener presente y tengamos acceso. A información de los lugares de interés, de los eventos, tenemos un mapa físico dentro de la cartilla, el cual nos permite ubicar exactamente la ubicación de cada lugar de interés y la historia que enmarca cada uno de ellos. Así que pues no, contentos porque ya muy próximos, si Dios lo permite, a partir de la primera semana de febrero ya contamos con la cartilla turística del municipio de Chía. Claro que sí, muy importante lo que nos acaba de compartir y no solamente le han puesto la lupa a esta cartilla turística, sino también a la ruta turística. Grandes noticias. Claro que sí, terminamos el 2022 de la mano de la implementación de una nueva ruta turística en Chía y es la famosísima ruta turística artesanal. Como ustedes muy bien saben, pues Chía es un municipio que tiene una producción artesanal de un nivel alto y la idea era poder que visitantes y turistas tengan la experiencia de conocer los talleres artesanales que hay en Chía. Tenemos una oferta amplia en talleres, pero hay una ruta básica que comprende tres talleres con diferentes oficios artesanales y el propósito es que visitantes y turistas puedan tener una experiencia vivencial en estos talleres. Tengan la oportunidad de conocer los artesanos, de conocer las herramientas que se utilizan para la elaboración de las artesanías y que conozcan el taller como tal y cómo es que se elaboran, se fabrican estas artesanías. Adicional a esto, tenemos dentro de la ruta, dentro del trazado, la visita a la tienda artesanal Chía Sué, un lugar muy bonito para que artesanos y emprendedores puedan allí comercializar sus productos y adicional a esto, tenemos una oferta complementaria de servicios que también engalanan a la ruta. Así que próximamente van a conocer información a través de un material promocional de cómo está conformada esta ruta y cuál es el trazado. Claro que sí, civilizar este magnífico trabajo de nuestros artesanos y emprendedores de Chía. Muchas gracias, John, por atendernos y estaremos allí muy pendientes, atentos a contar estas importantes noticias. Claro que sí, a ti, Vicky, agradecimiento total y por supuesto a Canal 8. Dios los bendiga. Continuamos con la información municipal, pues el dignatario de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Rita nos está compartiendo diferentes iniciativas y campañas que están adelantando Juntos Comerciantes y Empresarios. De esto se trata. En esta oportunidad originamos desde la Casona Santa Rita con el presidente de Junta de Acción Comunal, Juan Osorno, quien tiene importantes noticias que compartirnos a todos los habitantes de la región en el marco de este trabajo articulado con la ciudadanía. Juan, muchas gracias por la invitación y bienvenido. Muchas gracias a ti, Victoria, a todos los televidentes y oyentes de Canal 8. Claro que sí, estamos en un trabajo articulado no únicamente con el sector de Santa Rita, sino con diferentes comerciantes. Esta es una iniciativa que vamos a liderar este año en el eje temático que es seguridad y reactivación económica con los comerciantes del sector y obviamente también del municipio. Por supuesto, un tema de interés general. ¿Cómo ha venido trabajando la ciudadanía precisamente para continuar reactivándonos económicamente? ¿No es un trabajo fácil? Claro, evidentemente venimos de una pandemia donde la recesión económica es notoria. Vemos también los índices inflacionarios del país, a eso sumado los factores externos como lo son el dólar, el intercambio de divisas, los diferentes estándares económicos, pero desde Chía lo que queremos hacer y puntualmente desde esta Junta de Acción Comunal con las personas que han venido llegando es poco a poco reactivar ese comercio a partir de la pauta publicitaria, a partir de los modelos de negocios y por supuesto de canalizar de manera eficiente los clientes para poder que las personas puedan brindarle los diferentes beneficios, ya sean emprendimientos, ya sean locales comerciales, para que poco a poco la economía vaya siendo un poco más circular, un poco con más flujo y evidentemente aquí los beneficiarios sean los comerciantes y los emprendedores. Juan, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos de estos comerciantes, de estos empresarios del municipio de Chía donde sus ideas de negocios son innovadoras, son diferentes, generan empleo. Claro, aquí tenemos de todos los escenarios, de todos los espacios, tenemos desde los emprendimientos que apenas están iniciando, hay otros que son un poco más antiguos y de pronto no han tenido la posibilidad de resurgir, hay también locales comerciales, desde el sector de estética, desde el sector de pronto de la manufactura también tenemos, desde el sector de jardines también tenemos, tenemos diferentes personajes y personas en las diferentes áreas de la economía que poco a poco quieren mostrarse para no solamente promocionar sus emprendimientos y sus negocios, sino ofrecerle algo al cliente que sea atractivo y que atraiga un flujo importante de clientes. ¿Cuáles son esas expectativas que ustedes tienen precisamente con estas reuniones, con estos encuentros, con esta hoja de ruta? Aquí queremos que los protagonistas y los beneficiarios sean los comerciantes, aquí tenemos que pensar en el ciudadano y en el comerciante, en el ciudadano que pueda tener una oferta que sea atractiva, pero en el comerciante para que también tenga un buen flujo de caja y que pueda seguir creciendo económicamente. Aquí tenemos que entender que la economía, tal cual está planteada actualmente, es de un carácter que es rotativo, aquí si le va bien al comerciante, si le va bien al empresario, también le va bien a las personas que contrate, por supuesto con buenos servicios y la idea es beneficiar a ese tipo de personas también. ¿Y qué tienen pensado de pronto, grupos de WhatsApp, a través de redes sociales? ¿Qué se tiene contemplado? Tenemos para inicios de este mes de febrero una pequeña reunión con el gremio, que poco a poco ha venido llegando, vamos a establecer las líneas y las pautas esenciales del trabajo, tengo también un equipo de trabajo que me ha acompañado durante todo el proceso de la Junta para poder definir bien esos lineamientos y poco a poco ir a darle esa visibilidad y beneficios que necesita. Bueno, pues Juan, muchas gracias por compartirnos estas buenas noticias, precisamente que son iniciativas, son campañas, que lo que buscan también por qué no es continuar bajo esta premisa de Chía, le compra a Chía, que juntos saldremos adelante, generamos empleo, contribuimos a la reactivación económica de nuestro municipio y por qué no de la región. Muchas gracias a ti, Victoria. El compromiso desde la Junta de Acción Comunal sigue extendiéndose, no únicamente en nuestro sector, que es una de las juntas más grandes del municipio, sino también con el municipio en general. Seguimos trabajando y bueno, hay diferentes personajes y testimonios que poco a poco, pues con los que hemos venido trabajando y tendrán sus testimonios también de beneficios y pues de la reactivación que pretendemos mejorar. Claro que sí, una cosa muy importante, que por poco lo olvido a las personas que quieran hacer parte de este proyecto, ¿tienen ustedes algún correo electrónico, un canal de comunicación? Claro, pueden comunicarse directamente por las redes sociales, como en Instagram o en Facebook, que es arroba jaxantarritachía, o directamente al correo institucional, que es jaxantarritachía.gmail.com. Y para continuar este informe especial, nos acompaña Nicolás Molano, quien es un comerciante acá al interior del municipio de Chía, especialista en el tema de barbería, quien hace parte de estas iniciativas tan importantes, Nicolás. Muchas gracias por atendernos, bienvenido y que podemos hablar al respecto. Bueno, muchas gracias a ti, pues bueno, me parece muy chévere que se generen estos espacios para los emprendedores ahorita en febrero, pues a los que vean esta nota para invitarlos, que qué chévere que el municipio tenga una ventana para los diversos temas, pues en este caso yo me involucro con algo de la estética, pero hay algunos que hacen manualidades, te dejen, pintan y bueno, qué chévere que se den estos espacios para que ellos puedan mostrar su producto, tengan visibilidad, entonces, pues nada, darle la bienvenida, seguro, o sea, me hago cargo de comunicarles a ellos de que están estas iniciativas presentes, pues más allá de que el turismo venga acá por el tema de gastronómico o visitar lugares en especial, pues también que el tema de las artesanías sea algo más para que vengan. Por supuesto, Nicolás, y es que los emprendimientos se duplicaron durante la pandemia del COVID-19, teniendo en cuenta que muchas personas se quedaron sin empleo, entonces empezaron a ver estas maneras diferentes de emprender, de salir adelante, y de conseguir recursos. Así como tú lo dices, digamos, muchas veces nosotros buscamos obsequios también, no sé, en un centro comercial o en diversos, pero bueno, a veces obsequiar también algo que sea arte te puede comunicar una emoción, un sentimiento del artista, ser un detalle mucho más personalizado, entonces sería espectacular que pudiéramos apoyar a los artesanos del municipio. Rápidamente, ¿qué le puede contar a los televidentes en referencia a este equipo de trabajo? ¿Cómo lo habla usted en referencia a los artesanos, también a las personas dedicadas? ¿Por qué no al sector gastronómico, cultural, turístico, de la belleza? Bueno, a veces sí hay grupos en redes sociales que reúnen estos colectivos, y se hacen algunos eventos en algunas fechas especiales, entonces, bueno, ya hay colectivos que se están juntando, pues yo creo que lo más importante sería como juntar ese gran grupo y hacer algo que sea muy simbólico, así, el nivel propio de las fiestas de la luna, o el festival del campesino, o el festival gastronómico, pero algo que sea para los artesanos, o se comparta un espacio, pues para tener ese protagonismo. Por supuesto, que mejor que ustedes nos hagan la invitación, esto es importante mencionarlo, y es que no solamente el sector de Santa Rita, ustedes están buscando reunir a todos los emprendedores del municipio de Chiay, ¿por qué no de la región? Así es, los colectivos están abiertos para que todos muestren sus ideas, su arte, es como algo de puerta abierta, entonces, pues, ojalá y bienvenidos en el grupo. Bueno, pues, Nicolás, muchas gracias por hacer parte de esta iniciativa, por concedernos esta entrevista, continuar con esta premisa de Chía, Compra Chía, y estaremos muy atentos a lo que nos quieran compartir. Muchas gracias a ti. Vamos a unos compromisos comerciales, pero cuando regresemos, tenemos información de la seguridad regional y deportiva. No se desconecten. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y con los expertos estar en aproximadamente unos 20 días ya con la pista a full para poder desarrollar las actividades. Claro que sí, también es importante y para finalizar este informe especial, señor director, el llamado a la comunidad es una corresponsabilidad del cuidado, que ustedes están allí muy atentos a mejorar estos procesos deportivos, pero que la cultura ciudadana también juegue un papel fundamental. Sí, eso es fundamental porque la pista va a quedar de un altísimo nivel, de una calidad de orden nacional e internacional y pues la verdad es que lo que pedimos es que nos ayuden a cuidarla. Nosotros tenemos aquí una comisión de veedores, nuestros mismos atletas y desde luego los mismos formadores de atletismo para que nos ayuden a cuidar este escenario y pues sigamos todas las normas que vamos a impartir para poder tener una pista para muchos años. Claro que sí, eso es lo más importante, el director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, muchas gracias por contarnos estas importantes noticias y estaremos allí muy pendientes del mes de febrero donde ustedes la van a inaugurar. Claro que sí, muchas gracias. Los invitamos para que visiten nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Canal 8, en Twitter e Instagram como arroba Canal 8 Regional, en YouTube como Canal 8. Si ustedes quieren darnos a conocer alguna solicitud pueden escribirnos. Recuerden, somos el medio de comunicación de toda nuestra comunidad, en nombre de todo el equipo de Canal 8. Esperamos que tengan una semana llena de muy, pero muy buenas noticias. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga.